Chicos, tanto esta carta de la que os vengo a hablar hoy como muchas otras las estamos probando en directo Además también estamos jugando full champions en directo, así que por favor, vale, en los comentarios El comentario fijado, el primero va a ser un comentario mío, dejándote el enlace, vale En el que tienes que pinchar para acceder a mis directos Y tienes que verme por ahí, vamos a comentarnos, vamos a reírnos un rato Y sobre todo, vamos a sufrir un poquito jugando full champions, eh Así que ya sabes, comentario fijado Ojo chicos, porque IG Maul se la ha vuelto a sacar, esta vez, en los dots El mejor evento de FIFA 21, ya está aquí Y ya sabes que tienes las mejores monedas al mejor precio, súper rápidas y 100% fiables En la descripción, en IG Maul, código ERNEST para un descuentazo brutal Y si queréis probar suerte abriendo unos sobres virtuales Tenéis en la descripción la mejor página web, FIFA Jackpot Que además con el código ERNEST tenéis unos puntos extra para abrir aún más sobres Sobres con justicia, FIFA Jackpot Muy bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 21 por aquí por el canal Y hoy os traigo algo impresionante Y es que os traigo un jugador que es brutal Para mí es el mejor TOTS por este precio, ¿vale? Por unas 300.000, 350.000 monedas El mejor TOTS por ese precio, sin duda Y chicos, antes de ir con el vídeo vamos a hablar de FIFA Jackpot La mejor página web para abrir sobres de forma justa, ¿vale? Porque en el FIFA ya sabéis que no suelen ser muy justos Pero aquí en FIFA Jackpot sí que vais a tener esa opción, ¿no? De que os toquen algunas cositas interesantes Lo que os toque podéis pasarlo a vuestra cuenta El valor de monedas, evidentemente, ¿vale? No las cartas Así que bueno, vamos a abrir unos cuantos packs Tenemos 30.000 FIFA Jackpot points Y tenemos TOTS de la comunidad TOTS de la Premier Tenemos cartas de FUT verde Y tenemos incluso packs de TOTI, de Icono, ¿vale? Vamos a intentar sacar uno de la Premier Tendríamos que sacar 430.000 Vamos a intentarlo, venga 430.000 Bueno, bueno Parece que, a ver Sí, 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 vale Vale, yo cancelo Vale, chicos Sacamos buen profit Sí, señor Vale, podemos probar con uno de la comunidad, por ejemplo Pide... Tendríamos que sacar 250.000, ¿no? Son 3.600 FIFA Jackpot points Así que venga Vamos a ver si sale bien la jugada Vale, chicos ¿Quién eres? Vale, OneBee Saka Es que si os toca un OneBee Saka, chicos Os la sacáis muy fuerte, ¿vale? Os la sacáis muy fuerte Venga, vamos a intentar otro de la Premier Venga Vamos a ver 430.000 Recordad Eso es lo que hay que superar También se supera, ¿eh? Bueno Estamos teniendo bastante suerte hoy Sacamos un Harry Kane Ni tan mal, la verdad Ni tan mal Y vale Vamos a probar con Icono Fijaos Pack de Icono Vamos a intentarlo, venga Habría que sacar 450.000, ¿eh? Ojo porque También, chicos También Bueno, una locura Este Canton A, de 90 Perfecto, ¿vale? Más de 800.000 monedas Ni tan mal Y bueno, como veis A veces podemos tener mala suerte Pero hoy, por ejemplo Estamos teniendo bastante suerte Vamos a terminar también con No sé Uno de Icono O vamos con otro TOT De la Premier Venga Ya que están los TOT de la Premier Terminamos con otro TOT de la Premier Y esta vez Fijaos No ha salido tan bien Pero la pérdida es muy poca ¿No? Sale Fofana Y bueno Si es verdad que no sacamos Todo lo que queríamos sacar Pero sí que sacamos Unas 250.000 Moneditas Vale Como habéis visto Un sobre ha salido mal Todos los demás han salido Muy pero que muy bien Así que yo creo que Renta muchísimo Es verdad que hay gente Que prueba suerte Y le sale mal Pero bueno Nosotros hoy al menos Nos ha ido bastante bien Con FIFA Jackpot Tenéis el código ERNEST Para un descuentazo brutal Y el link a la web Lo tenéis aquí abajo Vale Lo primero de todo En la descripción Si probáis suerte Pues espero que os vaya Como mínimo Como a mí O incluso un poquito mejor Así que ya sabéis Ahí abajo lo tenéis todo Y chicos Volvemos a FIFA 21 Volvemos al vídeo Y es que Vaya pedazo de carta TOT Que os traigo hoy O sea Si no le has dado ya Like y te has suscrito No sé qué hacen Es un TOT De una liga menor Y para que un TOT De una liga menor Cueste esa pasta Es que tiene que ir volando Porque además han pasado días Y el tío sigue costando Bastante pasta Se han abierto un montón de sobres Y el tío sigue costando Mucha pasta Y la gente ya lo ha probado Y sigue costando Mucha pasta ¿Eso qué quiere decir? Pues que la gente no lo vende Porque es buenísimo Sí que tiene una buena nacionalidad Vale Es brasileño Es de la liga De Arabia Saudí La cual no usa nadie Pero como es brasileño Se le puede dar link Con algunas cartas También se le puede dar link Evidentemente Con iconos Y chicos Sí Estamos hablando Del señor Pam Romariño Romario Ricardo Da Silva Carta impresionante Warrate alto normal Pierna buena La derecha Que nos gusta más De la izquierda Vale Un poquito Si podemos elegir Perfecto 4 skills 4 de pierna mala Y en 10 partidos conmigo 14 goles 4 asistencias Todo ello En primera división De División Rivals O sea que Partidos complicados Partidos Partidos muy complicados Porque estoy en primera Y tengo 2.100 y pico puntos O sea Locura De hecho alguno me ha vacunado La verdad Pero la carta es buenísima Vale Volvemos a la carta 97 de ritmo 91 de regate 90 de tiro 87 de pase Un animalico La verdad El tío es una bestia parda Y la verdad Es que yo Que queréis que os diga Me tocó en rojo Vale Tenía para elegir También alguna cosa De la Premier No recuerdo exactamente Quién Pero dije Este Romariño Por favor Tengo que hablaros Lo primero del estilo De química Vale Yo le he puesto preciso Lo he probado Con muchos estilos De química Y al final Me he decantado por preciso Y os contaré En un momentito Porque me he decantado Por preciso Vemos ahora primero Bueno Lo primero que os voy a enseñar Son los rasgos Solo tiene regate rápido De acuerdo Y bueno Pues ahora ya Si que si Vamos a ver Los atributos de la carta Vale Las stats Bien ¿Por qué le he puesto preciso? Vale Como veis Le subimos un poquito En el físico Un poquito en el regate Y también un poquito En cuanto al tiro Ritmo Yo creo que no le hace falta más El pase También lo tiene Muy pero que muy bien Deciros que esta carta Es brutal Sobre todo también Por la polivalencia Que tiene Porque arriba Os sirve De delantero centro De MCO Y de extremo En cualquiera de las dos bandas Si me preguntáis a mi Donde mejor lo veo Es o de delantero O de extremo Vale Carta que bueno Pues con preciso Le hemos subido la fuerza 10 puntos Fijaos que se quedaría con 91 Ahora hablaremos de eso Vale Y bueno Pues es un tío Que va muy bien de cabeza Pero que es súper bajito Da igual el salto que tenga Es muy bajito O sea No podéis buscarle por alto Evidentemente Vale Y luego pues bueno Es que quiero comentar Primero lo malo El físico Esa parte de la fuerza Que no se le nota Aun poniéndole preciso Si que es verdad Que poniéndole preciso Al subirle tanto la fuerza Si que le he notado Que aguanta más Un poco el balón Tiene un poquito más de fuerza Pero no penséis que tiene Fuerza 91 Ni de lejos Ni 80 Yo creo que tampoco A ver Si que tendrá esa fuerza Pero por el body type Del jugador Que es muy bajito Muy menudito Y demás Pues no se nota Tanto esa fuerza ¿No? Lógicamente Y luego tengo que hablar También del ritmo ¿Vale? No tiene tanto ritmo Como marca la carta O sea por ejemplo Creping de Apta Mbappé No sé Hay muchos jugadores Que los he notado Más rápidos Que este Romariño ¿No? En cuanto al ritmo Yo le asimilaría un poco O se me asemejaría un poco A Neymar Y diréis Hombre Ernest Pero es que entonces Es igual que Neymar Es peor que Neymar ¿Qué le pasa a Romariño? ¿Me quedo con Neymar? Bueno Son diferentes Si que tengo que decir Que mejora a Neymar En el tiro En el tiro Si que mejora bastante a Neymar Y en cuanto al pase Yo diría que también Podría mejorar bastante a Neymar ¿Vale? En cuanto al regate Le falta una de skills Para igualar a ese Neymar Pero es verdad Que se mueve Como él Y hay pocos jugadores En el juego Que se muevan también Como Neymar Ya lo sabéis Neymar sigue siendo una carta Por la que se paga bastante Una carta de oro Sin más Una carta que ya Tiene muchísimo tiempo ¿Vale? Porque el juego lleva ya muchos meses Pero este Romariño Ya te digo Que se mueve tan bien Como es Neymar O sea que eso ya es un punto Muy a favor de Romariño ¿Vale? Vamos a hablar ya De las stats así en general Ya hemos visto un poco El tema del ritmo Que ya os digo Que no se nota tanto Como 97 que marca El físico La parte de la fuerza Que tampoco parece Que tenga tanta fuerza Como marca ahí La verdad Pero vamos a hablar Del regate Agilidad 99 Equilibrio 99 Regates de 92 Y bueno Pues el control de balón Lo tiene un 87 Pero la verdad Que se lo hemos subido Con precisión Que está muy bien Y la compostura Yo se la noto más alta De hecho En los goles Veréis que me ha marcado goles En jugadas así No sé Minuto 90 Goles decisivos Goles que me han dado partidos Así que ¿Qué tengo que decir En cuanto al regate chicos? Que es brutal Se mueve increíble O sea En cuanto recibe el balón Ya está activo Para cambiar de lado Para cambiar de dirección Girar rápidamente Cualquier skill Que se os ocurra Con 4 Eso sí Pero bueno Con 4 skills 4 de pierna mala Vais a hacer muy buenos regates Vais a hacer muy buenas skills Y sobre todo También El tiro Que tiene al salir De esas skills Del que vamos a hablar Ahora en un momentito En cuanto al pase chicos Si queréis utilizarlo de MCO Podéis perfectamente Porque tiene un pase corto De 92 Luego tiene una visión de 84 Efecto de 87 Yo sí que es verdad Las faltas no las pega mal Tiene 92 ¿Vale? Sí que es verdad Que si lo vais a utilizar de MCO Yo le pondría algo Que le suba el pase Total Si ya le vamos a utilizar de MCO Pues perfecto ¿No? Le ponemos algo Que le suba también el pase En vez de por ejemplo Enfocaros en el físico Como he hecho yo Pues le ponéis algo Que le suba pase y regate O pase y tiro O incluso catalizador ¿No? Pase y ritmo Aunque el ritmo ya lo tiene muy alto Pero bueno Algo que le suba el pase ¿No? Vale Regate espectacular Pase muy bueno también Y bueno Vamos a hablar también del tiro Porque es de las mejores cosas Sin duda que tiene Romariño ¿Vale? Romariño Los desmarques que tiene de 95 Son brutales Siempre está muy bien posicionado Ya no solo desmarques en velocidad Que muchas veces cuando hablamos de desmarques Pensamos en lo que es el desmarque en carrera ¿No? La pared No, no Desmarques Podremos hablar por ejemplo De jugadas en las que De hecho veréis algún gol así En las que entro con el lateral Y él está muy bien posicionado En el área pequeña Justo ahí En una zona donde no hay defensas Para empujarla Algún gol me ha hecho así también Así que Muy bien posicionado Esto me ha gustado mucho de él Luego la definición Muy buena la definición O sea Es lo mejor que tiene Creo yo No tanto el tiro lejano Como veis que lo tiene 84 O el long shot en 89 Que sin estar mal Pero sí que es verdad Que lo mejor que tiene Es la definición Por eso os digo Que la mejor posición para Romariño Sin duda Es cuanto más cerca de la portería Mejor Delante del portero es un killer Además sumado a ese regate Que tiene Es muy fácil para él Driblar al portero Y pegarla Es muy bueno en este aspecto Romariño O sea Hace cosas que realmente Las haría un jugador De 2 millones de monedas O sea De verdad que es brutal Y particularmente Creo chicos Que por el precio Que tiene este top Es de los mejores top Que podéis fichar ahora mismo Vale Si necesitáis un top Delantero Para que No sé Darle un toque diferente Al equipo O para mejorar Alguna posición en concreto Si por ejemplo O estáis cansados De utilizar siempre Los mismos delanteros En fin Romariño Os va a rendir De lujo De verdad que os va a rendir De lujo Yo ya os digo Números muy buenos conmigo 14 goles En 10 partidos La verdad que para mí Está muy muy bien Son números que Realmente en primera división De Rivals Con creo que tengo 2.120 puntos O algo así Son números muy buenos Para este Romariño Así que bueno Sinceramente Señores Me parece una Cartaza Espectacular Y bueno chicos Pues nada más Vale Llegamos al final La verdad Cartaza impresionante Esta de Romariño Si lo habéis probado Dejadme por los comentarios Que tal os ha ido a vosotros A mi la verdad Que es una carta Que me ha encantado Me está encantando Y desde luego En este FUT Champions Va a ser Mi revulsivo estrella Y muy probablemente Va a tener muchos minutos Con el equipo Así que Nada más Ya sabes que En el comentario fijado Te he dejado la plataforma Donde hago los directos Pásate Para ver a este Romariño Para ver a muchas otras cartas Jugando este FUT Champions Y a ver que tal se da A ver que rango Conseguimos esta vez Esta semana Señores Nada más por mi parte Espero como siempre Que te haya gustado Que te haya entretenido Y nos vemos como siempre En el próximo Chao Chao